El presidente Nayib Bukele blindó con fuero al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, al nombrarlo como viceministro de Seguridad Pública, aseguran los diputados opositores al gobierno. Estamos en un estado fallido. Cuando nosotros utilizamos artificios legales para brindarle fuero a una persona que está cuestionada por su comportamiento. Es una maniobra para burlar el sistema jurídico de este país. El director tiene un proceso ya abierto por la Fiscalía General por tres hechos notorios. Sin embargo, esa no es la opinión del jefe del grupo parlamentario del PCN. Para mí no tiene validez. ¿Por qué? Los mismos grupos mayoritarios tendrían los votos suficientes para que en el caso que la Fiscalía mandase un requerimiento de desafuero, existen, tienen los votos suficientes para poderlo desaforar. El nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas se da luego de que la Fiscalía inició una investigación para determinar si el director de la Policía Nacional Civil desobedeció dos órdenes. La primera, llevar por apremio al ministro Alejandro Zelaya a la Asamblea Legislativa. Y la segunda, la de desalojar a sindicalistas que bloquearon por una semana el paso al relleno sanitario de Nejapa. Aquí no se trata de lo que diga un diputado, sino de lo que es totalmente evidente, que ante el incumplimiento de deberes por parte del director de la Policía Nacional Civil, a unos días de esos señalamientos, pues se está nombrando como viceministro, sabiendo que esta figura y este cargo implica fuero constitucional. La bancada legislativa de Gana avala el nuevo cargo asignado a Arriaza Chicas. Consideran que el titular de la Policía Nacional Civil tiene las credenciales para desempeñarse como viceministro de Seguridad Pública. Eso asegura el diputado Guillermo Gallegos. Lo que el presidente está es reconociendo la labor del director, esa entrega, ese esfuerzo, y qué mejor que un policía de carrera ocupe este cargo también a nivel de viceministro. Pienso que se le está reconociendo el esfuerzo, el trabajo. Como viceministro de Seguridad Pública, Arriaza Chicas tendrá las siguientes funciones. Colaborar con el ministro Rogelio Rivas en la coordinación y enlace con instituciones vinculadas a la seguridad pública. Asesorar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la elaboración y ejecución de planes relacionados con el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad, el orden en el país, entre otras. Edgar Jurado, Meganoticia 19.